A mí me gustaría empezar leyendo una de las preguntas que para mí fue más reveladora de todo este volumen. Una entrevista que le hace Hans Ulrich Obrist, nada más y nada menos, donde le pregunta a Santiago Sierra, una pregunta cuya relevancia para la obra creo que se pone de manifiesto en la respuesta que da el artista. El entrevistador pregunta, ¿podría contarnos algo acerca de su infancia? Y el artista le contesta, llevaba pantalones cortos. El entrevistador, aludiendo aún a este tono melodramático, insiste, dígame algo más. Y el artista responde, no, es muy importante, porque en aquel momento, creían que los niños debían usar pantalones cortos para tener buenas piernas, y era una tortura. Si me preguntan sobre mi infancia, ese es el aspecto más importante, los pantalones cortos. Pero está esta cosa y seguramente ustedes tienen esa misma pregunta, de cómo denuncias al sistema capitalista usando los medios del sistema capitalista, y pueden constatar aquí cómo se responde 15 veces. Todos los entrevistadores hacen la misma pregunta, se vuelve casi una pieza y llama mucho la atención de… por una parte de cómo hay una forma de no ver la obra en eso, que es que esto me produce conflicto y en lugar de quedarme yo con ese conflicto y resolverlo yo como espectador, esperar no sólo que el artista o el aparato que lo rodea resuelva, resuelva la situación, cuando probablemente no es el papel del artista. Hay otra cosa que creo que podemos abundar un poquito sobre… hay como tres cosas que leyendo las entrevistas pensé que podíamos hablar de ellas porque no están en las entrevistas, es algo que no está en el libro. Me llama la atención que tú siempre, pero sin decirlo, porque esa nunca es una de las preguntas, hablas de las condiciones en las que produjiste cada una de las obras, es decir, hablas del trabajo del artista. No sé si quieres… Sí, bueno, yo creo que es la parte que me toca, porque ni soy académico ni soy filósofo, entonces intento, cuando despega el entrevistador y intenta ponerse muy a la estratosfera, pues intento aterrizar las cuestiones que son fundamentales, cómo se elabora un proyecto, qué problema me he encontrado para realizarlo, la estrategia que se ha seguido, por qué se ha seguido. Pero yo lo que he echado de menos es que lo que se pretendía es como ponerme a la defensiva y que diera show con mis respuestas, sin llegar a lo que… O sea, por ejemplo, se menciona la culpa como diciendo que… queriéndome hacer a mí sentir culpable, sin preguntarme nunca qué pienso de la culpa misma. O se habla de la explotación y del trabajo, como intentándome relacionar con la clase empresarial, digamos, como si fuera un empresario del arte, sin preguntarme nunca cuál es entonces mi concepto del trabajo, ¿por qué le tengo tanta tirria? Son como preguntas un poco que a veces tienen el sentido, yo creo, de correctivo, de señalar que me alejo del buen camino y como preguntarme por qué, preguntarme las causas de por qué no eres un buen chico. Y bueno, yo he procurado responderlas de la manera, con mi mejor voluntad, muchas de ellas y otras pues con exabruptos de los más originales, como este de los pantalones cortos. Otra cosa que creo que es interesante, que ahorita mencionaste porque tampoco se suele tratar y no sé si tenga que ver con la lógica del arte, tú lo dices muy claramente, el arte es hacer productos de… es una industria de lujo, es una industria que consiste en hacer productos de lujo, pero no nada más y creo que eso es algo que se va volviendo por razones más o menos obvias, se va volviendo más importante a medida que uno va avanzando en esta narrativa, en tu propia narrativa. Y ha habido muchas piezas, las que tienen más que ver con el trabajo son las que a mí me pillaba más cerca, porque yo me escapo de ser clase trabajadora, se supone que mi destino era trabajar para la compañía telefónica o para cualquier otra compañía multinacional española y de eso me escapo y entonces me da bastante coraje. Sí es cierto que considero que el arte es un trabajo más, pero también decir esto es un poco una provocación porque realmente hay algunas diferencias, una es que se te pague por tu creatividad y otra que se te pague por tu sumisión, creo que es algo que puedo yo estar haciendo por placer, como manera de relacionarme con el mundo y otra cosa es lo que… pero de alguna forma me tengo que relacionar y buscar el dinero, haga lo que haga. Y otra es el trabajo que sufren los trabajadores, que es una plaga, una condena, es una cosa que tú no tienes, no dispones de tu libertad, tu tiempo no te pertenece, está rentado, está alquilado y el tiempo que tiene el libre pues lo tienes que dedicar simplemente a recuperar energía para volver al trabajo y seguir dándole vueltas a la maquinita como un hámster. Esto realmente debería ser abolido, las personas deberíamos trabajar por el bien propio de nuestra gente, de nuestra comunidad y no trabajar para un jefazo que nos reparta sus migajas y trabajar para un beneficio ajeno. Creo que es una evidencia, a mí me parece evidente decir esto y creo que además la abolición del trabajo ya hay mucha gente que la está sacando a la palestra, sobre todo ahora que somos tanta gente que ya no hay cama para tanto trabajador o no se quiere dar cama a tanto trabajador. Entonces bueno, lo último que he estado haciendo, pues bueno, por ejemplo hay piezas bastante divertidas que les hice cuando inauguré esta exposición de las ratas que habéis visto antes, organizé un catering y ofrecí de comida a los asistentes pues rata asada y se la comieron gustosos. Eso tiene truco por supuesto porque es un cuy, sabéis que en toda la zona andina pues se cuidan a estas ratitas, incluso las visten, las decoran y luego se las comen y son ratitas pues que comen alfalfa, o sea que están bien cuidadas. Entonces las trajimos, lo hicimos con un peruano en Madrid el asado, con ratas de su propia cosecha de Madrid y bueno y me gustó, yo siempre estoy un poco, me gusta torturar un poquito al público, hacerle perrerías y que tampoco sea el acudir a una exposición un acto de autobombo y de placer, sino de autobombo social digamos. Este es el primer monumento a la desobediencia civil que lo hice Enrique Avic. Es una, era una gran piedra, una piedra enorme que colocamos sin permiso en la puerta del Parlamento de Islandia. Le hicimos unos agujeros y le pusimos una cuña negra como simbolizando el poder anarco rompiendo la masa, una masa de roca del capitalismo y allí le clavamos una, un cartel que dice cuando el pueblo viola los derechos del pueblo es el deber, es el derecho, cuando el gobierno viola los derechos del pueblo es el derecho del pueblo y el deber más indispensable el rebelarse contra ese poder. Esto está en la Declaración de los Derechos del Hombre de 1792, creo que es, ¿no? 93, y esto se lo regalé al pueblo de Islandia, hubo una gran discursión, sacaban a colación que si yo trabajaba con putas y con negros y con drogadictos, o sea, la gente que respondía era realmente repugnante, pero al final ganaron los que quisieron aceptarla y ahora mismo está allí, está colocado unos metros más adelante porque se la pusimos en la puerta y se ha convertido como en un símbolo de las protestas, ¿no? Cada vez que hay una protesta, y esto me llena de satisfacción, pues se colocan, colocan la bandera de Islandia en este monumento o se suben a él o la hacen en torno a él. Dije que era el primer monumento a la desobediencia civil porque he empezado a hacerlos como churros, ¿no? Han aparecido en Turquía, donde realmente esto es, esto no me puedo aparecer por Turquía después de eso porque las cosas están muy heavy y esto es un llamado a la revolución, ¿no? Entonces ellos se lo toman en serio. En Alemania, ahora hemos hecho este monumento, es muy fácil porque tú realmente tienes una placa, la pones en cualquier sitio y lo conviertes en monumento, ¿no? Entonces lo hemos hecho ahora en Carabanchel, también con grupos anarquistas, y pues ahora pretendo hacerlo aquí, en Oaxaca. Y bueno, pues otras colaboraciones, pues por ejemplo con el no, le he seguido dándole aire, he hecho una pancarta, que la presto para que la coloquen donde quieran o para que la utilicen en manifestaciones o a su conveniencia y cosas así. Sí, la verdad es que me refresca, me salgo un poco del museo y de la galería, aunque yo siempre he sido un poco todoterreno, siempre me gusta estar trabajando tanto en la calle como en un sitio de prestigio. La verdad es que los sitios de prestigio me molan mucho también, ¿no? Porque hay fondos y hay equipos muy buenos de trabajo, gente muy lista, gente que trabaja muy bien y trabajó muy a gusto, pero siempre intentando llegar al límite de lo admisible por la institución, ¿no? Hoy leía decir a Gautemus Medina en el país, estaba diciendo que era una de las partes de los cometidos de la institución era censurar, que eso era inevitable, tenían que decir qué era lo aceptable o qué era lo inaceptable dentro del museo, ¿no? Y bueno, pues yo siempre estoy intentando llevarlo al límite y muchas veces se pierden oportunidades de exponer porque es un auténtico pulso a ver quién gana. Y eso me dedico últimamente, eso es lo que hemos estado haciendo. ¿Cómo entiendes tú, más allá de esto de ser un productor de bienes de lujo, el trabajo de artista? Y creo que esa pregunta es relevante aquí porque estamos en una escuela de arte. Yo creo que el arte, aparte de ser, o sea, es un ejercicio de libertad, pero siempre al final acordaros que hay que hacer una cosa que se pueda poner encima del sofá. O sea, si hacéis eso podéis hacer todo lo que queráis, o sea, pero que después haya algo que un tipo se pueda llevar a su casa y colgarlo y que cumpla la función decorativa de, bueno, digamos, un political entertainment, sería la palabra del término anglosajón más adecuado para todo esto, ¿no? Pero bueno, una vez que has cumplido esa regla de que se pueda colocar en la pared, haces lo que te da la gana, ¿no? El arte es un ejercicio de libertad, y yo como tal lo entiendo, que me aleja de ser trabajador y me hace, pues, un ser creativo, un ser que da una respuesta creativa al mundo. Y como le dije a Hans, no sé si se lo dije a Hans o a otro, pero vamos, que creo que es muy buen trabajo el de artista, si os sale bien la jugada está muy bien pagado, y si os sale mal, pues lo vais a pasar estupendamente, ¿no? Que tampoco está mal. Entonces, tener siempre preparado un plan B, por si las cosas no salen, y paciencia, porque tampoco es para volverse loco. Quería terminar con esta otra pieza que me gustó mucho hacer en Atenas, hace poco, y lo mismo que os decía, intento engancharme con la gente local, y en este caso aquí lo intentaba hacer muy sentimentalmente, por medio de las figuras de Canelos y Lucánicos. Canelos y Lucánicos eran dos perros que iban con los manifestantes, eran perros callejeros que iban con los manifestantes y se enfrentaban a la policía. Los dos perros murieron por palo, botes de humo, acabaron muriendo en combate. Me gusta mucho la figura del perro callejero ateniense, porque no es un perro callejero que está tirado y que nadie hace caso, son perros que pertenecen a la cuadra, que pertenecen a la comunidad, y son cuidados. De manera que cuando yo me puse a hacer este trabajo, que empecé a hablar con sobre todo las personas que están más próximas a ellas, que viven como ellos, que son homeless, que eran realmente gente que quería mucho a los animales, que era como su territorio afectivo, lo último que les quedaba. Y me pusieron muchos problemas porque decían, un arte contemporáneo no queremos que les hagan daño a los perros, ya les expliqué que simplemente les quería poner unas chaquetitas que pusieran, no tengo dinero, y nos paseábamos por toda Atenas. Fue gracioso porque a uno de los perros lo detuvo la policía, y se lo llevaron y le quitaron la camiseta, una cosa bastante delirante.